Bueno chicos, la razón por la que estoy haciendo este video es la siguiente. No sé si ustedes se hayan dado cuenta que ha disminuido un poco, bueno, demasiado las visitas del canal y bueno, escuchen. Si 1200 personas nos ven, es un 20% de 6000 personas, pero ¿cuál es la razón por la cual tal vez deje YouTube? Bueno, pues sí, donde sí yo subo un video que no tenga que ver con el contenido que estoy acostumbrado a hacer. La verdad no recibo nada, nada de visitas, pero donde sí subo otra cosa y como que de la nada llegan máximo, máximo 2000 visitas. Pero si esto de hacer videos que sean un poco, que no sea tan habitual de subir y no llegue a cierta cantidad de visitas, pues si hago videos para la gente y no me quiera ver, como que no va a tener algo de sentido hacer este tipo de videos. Pero esto tal vez puede llegar a ser un cierre del canal o un posible adiós, pero como he dicho, lo estoy pensando. A lo mejor vaya a dejar el canal un poco sin subir videos por un par de semanas, pero como dije, depende de cómo vaya incrementando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!